A esta hora se suscita un hecho importante, por ello vamos a hacer una llamada telefónica en vivo con el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Ministro, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas, buenas tardes, camaradas compatriotas venezolanos todos. Bueno, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, quiero informarles al pueblo venezolano que nuevamente hemos recibido el ataque en el sistema eléctrico nacional. Pero esta vez fueron dos ataques al mismo tiempo, paralelo. Uno en el centro, en la subestación Diego de Lozada, en el estado Miranda, Valle del Tuy, y el otro en la subestación Barcelona, en el estado Anzuategui. Estos dos eventos que coinciden en tiempo, específicamente en lo que ahora se refiere, vienen, ese es un ataque que no es directamente al sistema eléctrico nacional, eso va directamente al pueblo. Y esto coincide, camaradas venezolanos, con las amenazas que hizo ayer el ciudadano Donald Trump. Presidente de los Estados Unidos. Ayer amenazó con usar la fuerza, eso están preparando, están insistiendo, están creando, y aquí está hoy materializándose estos dos ataques. Ahora bien, con este ataque, que produce una explosión e incendio en la subestación Barcelona, deja sin luz prácticamente a toda la ciudad de Barcelona. Estamos haciendo esfuerzos, ya hemos recuperado puntos claves como el hospital Luis Razzetti, los servicios de Cante B, igualmente la hidrológica para el bombeo de agua. Pero fíjense, este ataque es al pueblo venezolano, es el pueblo que está sufriendo. Tirios y Troyanos, blancos y negros, aquí no hay distinción. Aquí cuando atacan, atacan sin distinción. Y el que sufre, el que le falta la luz, el que le falta el agua, el que le falta sus servicios básicos, es el pueblo venezolano. Entonces, esto fue en la ciudad de Barcelona. Y en Ocumare del Tui, pues también igual, ahí tenemos el hospital de Ocumare del Tui, también tenemos instalaciones importantes, inclusive hay unidades militares que están acantonadas en ambos lugares. Entonces, queremos denunciar, repudiar, pero igualmente estamos actuando con prontitud. Están actuando ahorita los bomberos de ambos estados. Agradezco el apoyo que me está dando PDVSA. Estoy coordinando directamente con el ministro Manuel Quevedo para facilitar un equipo y trasladarlo inmediatamente hacia la ciudad de Barcelona y tratar en el menor tiempo posible de restablecer. Actualmente tenemos casi un 80% de la ciudad de Barcelona sin energía eléctrica debido a este ataque. Estamos trabajando, pero como le dije, estamos recuperando primero la parte más importante. Y en los valles del Tui tenemos afuera Yare o Ocumare del Tui y zonas aledañas. Entonces, hay que estar alerta. Esto es para que el pueblo venezolano vea lo que está sucediendo. Coincide con las amenazas y la escalada que está haciendo la oposición. Porque si bien es cierto que adelante de esto está el gobierno, no menos cierto que lo que ejecuta es la oposición de derecha, que lo que quiere es el malestar para el pueblo. Porque aquí estamos, aquí estamos parados, rodillas enteras y estamos trabajando. Ya acaba de salir un avión directamente de la Carlota, un avión de la Guardia Nacional con equipo especializado para restablecer la energía. Nosotros calculamos trabajando fuertemente 72 horas en el estado Anzuategui. Y aquí en el estado Miranda estamos evaluando los daños. Tenemos que esperar que se extinga el incendio para después dar un diagnóstico de los daños sucedidos y los equipos que se perdieron. Pero el pueblo venezolano confíe en el gobierno revolucionario, nuestro comando, presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos parados, aquí les vamos a trabajar las 24 horas y el tiempo que sea necesario para restablecer en el menor tiempo posible el servicio eléctrico en ambas entidades.